Hola, estáis en ThamskarAudio y hoy no os vamos a enseñar ningún trabajo que hemos hecho y nada, simplemente quiero explicaros algo básico que nos preguntáis muy a menudo a la hora de pedir cualquier presupuesto para cambiar el sonido del coche y quiero hacer un vídeo para dejarlo plasmado que seguro que a muchos de vosotros que aunque no nos piden presupuesto a nosotros o estoy buscando para mejorar el equipo, os va a ayudar. Queremos explicar brevemente la diferencia entre un altavoz coaxial y unas vías separadas. Para ello vamos a coger algunos de vitrina que aparezca fácil sobre todo el tema del filtro, pues mira por ejemplo este, el filtro, el buffer y un coaxial. Y os lo vamos a explicar. Bueno, coaxiales o vías separadas, en definitiva tamaño de altavoces hay muchos, de 3, de 4, de 5, de 6 pulgadas, de 8 pulgadas están empezando a montar los coches, no vamos a entrar en el tema del tamaño, simplemente quiero explicar la diferencia entre estos dos tipos de composiciones de altavoces. Este sería el coaxial y este sería el vías separadas con crossover, dos vías separadas, luego hay de 3 y demás, pero bueno, coaxial de dos vías y dos vías separadas. Como podéis ver a simple vista, la primera diferencia es que el coaxial viene el buffer y un tweeter en medio incorporado, lo que es un solo altavoz, y las vías separadas como su nombre indica, el buffer está por un lado y el tweeter está por otro. La principal diferencia que vais a tener con ello, sería pues que con un coaxial, y ahí ya me voy a meter también porque siempre os recomendamos poner vías separadas en la parte trasera, delantera, perdonad, en la parte trasera siempre mejor vías separadas también, pero tampoco insisto mucho, podéis poner un coaxial perfectamente porque al final, como yo digo, como a mí me enseñaron, cuando tú estás conduciendo las orejas están orientadas hacia adelante, pues al final hay que gastarse el dinero en la parte delantera, en la parte trasera de relleno. Siempre está bien que suene, a mí me gusta que suene, pero no que sea mejor que delante, vale, si hay que repartir dinero, pues por lo menos un 60-40, 70-40, vale, para que lo tengáis en cuenta. Bueno, tema coaxial, porque por ejemplo no me gusta poner la parte delantera, a no ser que no quede más narices. Estás conduciendo, tenéis aquí la puerta y tenéis aquí el altavoz, ¿qué va a ocurrir? Que el sonido lo vais a tener en los pies, por mucho que se ecualice, por mucho que queramos mejorar, vamos a poder mejorar un poquito simulando la orientación o el retardo o lo que sea, pero no va a mejorar en exceso. Bueno, luego, una vía separada, pues podemos poner el buffer aquí y el túter en el montante, ¿vale? Eso, ¿qué va a provocar? Pues aparte que va a provocar que, o metiendo por ejemplo los mismos vatios a cada altavoz, la percepción que vamos a tener es que esto va a sonar más, ¿vale? Porque tenemos un altavoz más cerca, ¿vale? Quitando eso, que para mí al final no es lo más importante, sí es cierto que vamos a notar mucha mejor escena musical, mucha mejor percepción de cada sonido, ¿vale? Porque vamos a tener dos túter aquí y dúfer aquí, entonces vamos a tener el sonido mucho más repartido. Por eso insisto que las vías separadas, sobre todo para la parte delantera, son mejores, ¿vale? A no ser que tengáis los altavoces en el salpicadero, como alguna furgoneta, que bueno, entonces ahí ya podríamos discutir cómo colocarlo, pero en el 90% de los coches que tenéis aquí el altavoz y aquí el túter, siempre mejor vías separadas. Vale, eso sería la principal diferencia a la hora de escuchar el sonido, de la percepción del sonido, ¿vale? Y cómo nos va a ayudar a la hora de lograr el objetivo que tenemos. La otra diferencia, pues bueno, es la construcción de cada producto. Como veis, ¿vale? Este es el coaxial. Hay coaxiales que te vienen con filtros, pero cada vez menos. Antiguamente que se usaban más, que el car audio estaba mucho más extendido, sí había más gamas, pero ahora ya los coaxiales no tanto. Como fijáis, aquí tiene el buffer, ¿vale? Una única conexión, ¿vale? De entrada de línea y aquí un pequeño condensador, ¿vale? Que lo que va a hacer es proteger el túter y realizar un pequeño corte de frecuencia para que suene a partir de una cierta frecuencia. Va a ayudar, ¿vale? Pero ahora vais a ver. Las vías separadas, ¿vale? Aquí no tienen ningún tipo de condensador ni nada, ¿bien? Tenemos el buffer por un lado, que sería la entrada, ¿vale? Y tenemos el túter, ¿bien? La gracia que tienen las vías separadas es cuando incorporan, a la hora de facilitar las instalaciones, un crossover o filtro, ¿bien? Esto, bueno, esto ya es otra cosa, vienen más componentes, viene, pues, perdón, la bobina, vienen los condensadores y demás. Entonces, esto lo que va a hacer es poder ajustar sobre todo mucho mejor el túter. Los crossover, casi todo lo que hacen es enfocar al corte de los agudos o medios agudos. El buffer normalmente se corta con la radio, sobre todo por la parte de abajo de frecuencias. No en todos los casos es así, pero casi siempre es así. Bien, como veis, este tiene solamente un condensador chiquitín, ¿vale? Y una vías separadas cuando van en pasivo con un crossover son mucho más completas, lo que ayuda a la hora de que el sonido se corte mejor que el altavoz, proteger cada altavoz. Y, en definitiva, en cada altavoz suenen las frecuencias que tienen que sonar. Bien, por ejemplo, un problema que podéis llegar a creer que es, ¿vale? El instalar unas vías separadas. La complejidad de instalación, para nada. La única complejidad de instalación de diferencia es porque tenéis que hablar el túter y a veces hay que colocarlo. Pero el tema de conexión, que muchos dudáis, es súper fácil. Simplemente hay que coger el crossover y leer. Si os fijáis, es muy fácil. El coaxial solo tiene IN y automáticamente lo hace todo. Sin embargo, cuando tenéis unas vías separadas pasivas con un filtro, ¿vale? Es igual, pero parece un poco más complicado. El IN, pues el cable que va del coche lo enchufáis aquí. Buffer es salida al buffer, W o W, depende un poco del crossover. Y TW al Twitter. Es así de fácil. Hay algunos crossovers, ¿vale? Que incluso son mejores que este, porque este es un crossover de gama básica, ¿vale? Que tienen unos plugs para dar más dBs o menos dBs, sobre todo al Twitter. Eso también ayuda, porque a lo mejor tenemos aquí el buffer y el Twitter lo tenemos muy escondido o muy retirado. Bueno, pues ponemos el plug de los agudos para que dé un poco más dBs y lo que hace es engañar un poquito y que suene un poquito más. Entonces se queda un poquito más la escena más colocada, ¿vale? Pero bueno, son en gamas más altas. Otra diferencia. En este caso de este ejemplo que he puesto, no es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque el midwoofer es el mismo y el Twitter es el mismo. Twitter al final cambia un poquito la carcasa y demás. Pero normalmente, ¿vale? Las marcas de altavoces en la gama básica sí tienen coaxiales y tienen vías separadas. Pero si queremos irnos a un poquito de calidad, hay muy pocos coaxiales que yo crea que valen realmente la pena. ¿Por qué? Porque ya las marcas se enfocan a meter las gamas altas en vías separadas. Entonces ya podemos encontrarnos un coaxial que sea de gama alta y que no tenga el mismo Twitter que otro de gama alta, incluso de la misma marca. En algunos casos pasa. Entonces siempre enfocamos sonido de calidad, vías separadas. Dentro de las vías separadas y de los coaxiales, pues hay de dos vías, de tres vías. Hay coaxiales que te dicen que son hasta de cinco vías, que eso luego al final no es mentira, ¿vale? Pero bueno, pero quitando el número de vías que pueda tener, sí es cierto que hay, sobre todo, vías separadas. No me quiero tampoco meter mucho en esto porque es un tema un poco más complicado. Ahora, se puede hacer un sistema en activo o en pasivo, por lo que no todas las vías separadas tienen que llevar un crossover, ¿vale? Si queremos hacer ya un sistema de gama top, se puede hacer un sistema en activo, ¿vale? El cual, con un procesador de sonido, quitamos el crossover y automáticamente, por ejemplo, un canal le ponemos aquí del procesador y otro canal aquí. Entonces, el trabajo automático que hace el crossover, ¿vale? Lo vamos a hacer con un procesador de sonido. Lo malo que tiene eso, pues que hay que saber lo que se toca, porque es más fácil de romper un altavoz. Incluso muchas veces el sonido va a ser peor si no se hace adecuadamente. Lo bueno que tiene eso, pues como yo siempre digo, este crossover está preparado en función a lo que la marca cree que el sonido va a sonar mejor, aparte de para proteger el altavoz. Con un sistema en activo ya vamos a poder hacer como vosotros queráis, porque vamos a poder hacer unos cortes, pendientes, demás, ¿vale? Acuérdalo que os guste, siempre y cuando teniendo cuidado, porque insisto, es más fácil que si no se tienen los conocimientos necesarios cargarse un altavoz. Pero bueno, lo que digo, no había separadas, tienen que tener crossover, insisto, ¿vale? Bien, y prácticamente esto es lo que os quería explicar. Espero no haberme enrollado mucho, espero haberme explicado bien. No voy a meter en tamaños, que es lo que digo, hay varios tamaños de altavoces, pero yo quería explicar la diferencia, para que os quede más o menos claro el por qué ponemos un altavoz en un sitio o en otro, y para que veáis un poquito la explicación. Bueno, no obstante, como digo, espero haberme explicado bien, y cualquier duda o cosa que os ocurra, o cosa que me haya dejado, ¿vale? WhatsApp, teléfono, correo electrónico, o podéis venir aquí a visitarnos. Espero que sigáis disfrutando como nosotros del sonido, sigáis aprendiendo día a día igual que nosotros, y que paséis buen día. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!